Tal vez el año más difícil de mi vida. Un año de enseñanzas duras, de lo que soy capaz, pero también de la vida. De los regalos que a veces no apreciamos y de las personas que me rodean y me apoyan. México me salvó la vida. Y es que afirma en este vídeo que México le está salvando la vida, le salva la vida. Y es que en el día de hoy vamos a ver un vídeo de esos emocionantes, de esos de superación de vida, de esos en los que algo, como un país, como México, te puede dar esa pequeña fuerza para seguir hacia adelante, para tirar, para superar absolutamente todo. Y creo que en el vídeo de hoy lo vamos a descubrir de una manera muy cruda, se puede decir, ¿no? Es una cachetada de realidad. Porque, os pongo un poco en contexto para que lo entendáis, hace unos días, en el canal de Jan El Güero, todos lo conoceréis, sabéis que ahora hace podcasts, entrevistas, bueno, este nuevo formato tan chido que está haciendo ahora, hicimos un podcast, una entrevista en su canal, lo podéis ir a ver, ya lo tenéis disponible. Y a raíz, yo leyendo los comentarios, a raíz de ese vídeo, pues él pide recomendaciones, ¿no? Oye, recomendadme a más gente para que traiga, que cuente historias, que cuente tal. Y me llama mucho la atención, sobre todo por el nombre, también ahora lo vais a entender, se llamaba Julia Conigrega. Claro, yo soy John Sinache, entonces me llamó la esta y digo, yo busqué Julia Conigrega. Julia Conigrega tiene una historia donde afirma que México le ha salvado la vida. La verdad, desconozco por qué, porque el vídeo no lo he visto, pero bueno, sí que leí una pincelada que alguien puso en los comentarios, donde creo que está superando o está en fase de superar una enfermedad muy fuerte. Pero bueno, no me voy a adelantar. Lo primero que quiero hacer es, Julia, si estás viendo esto, mandarte toda nuestra fuerza, todo nuestro ánimo, seguro que va a salir todo muy, muy bien. Y simplemente en contarlo, en exponerlo y en agarrarte a la fuerza que tiene México, creo que eso demuestra que eres una persona muy valiente. Así que bueno, vamos a conocer un poquito la historia de Julia y me gustaría que pudieras dejarle un bonito mensaje, ¿no? Sí, literal. De fuerza, para que sepa que estamos aquí para apoyarla. Así que bueno, ¿vamos a conocerlo, te parece? Adelante. A veces la vida tiene otros planes para nosotros, entonces llegas a un punto donde todo cambia de repente. Todo lo que conocías se desvanece. Lo que antes era tu vida parece que ya no existe o ya no es posible seguir de la misma manera. La única opción es empezar desde cero. Esto es lo que pasó conmigo cuando entendí que no podía vivir en Rusia más. Solo llegó ese día, yo no estaba feliz. Mi vida entonces me parecía como un círculo de cosas que se repetían y se repetían. Entendí en un momento que tenía que cambiar algo, cambiar todo en mi vida. Y bueno, ¿por qué México? Creo que nunca lo pensé ni mucho menos planeé. Todo sucedió demasiado rápido. Tenía un conocido mexicano que estudiaba en Moscú. Me comentó que podía quedarme en su casa en México mientras él estaba en Rusia. Entonces, sin pensar mucho, compré mi boleto a la Ciudad de México. Empaque mi maleta y me fui. Obviamente sí tenía mi boleto de regreso. No tenía plan de quedarme ni nada. Solo me fui tan lejos como pude. Sin pensar mucho en el destino. Llegando a México era para mí como descubrir un nuevo mundo. Todo me parecía totalmente nuevo. Los colores, olores, la cultura, música, la comida, el idioma, la gente tan amable y tan única. Sentí que era un cambio muy drástico y me encantó eso. Por eso también siempre digo que yo no escogía a México, sino que México me escogió a mí. Las dos semanas que tenía las pasé viajando. A Oaxaca, a las playas y luego de regreso a la Ciudad de México. Y mientras viajaba, sentí que México tenía una vibra tan bonita. Todo me parecía tan hermoso y tan acogedor. No podía dejar de sorprenderme por cada cosita. Entendí entonces que quería vivir aquí en México. Sabía que ya no hay vuelta atrás. Entonces regresé a Rusia, renuncié a mi trabajo y volví a la Ciudad de México. Pero ahora tenía un solo boleto de ida. Muchos me han preguntado, ¿cómo fue que me aventé esta aventura? ¿Cómo me atreví a empezar desde cero? Y viajar ahí sola, sin tener ningún plan. Pues creo que no tengo una respuesta a eso. Solo sabía que no podía vivir de la misma forma. Sucedió solo, así nada más. Y así empezó mi aventura hace 14 años en este país tan maravilloso. Conocí a mi futuro esposo en el primer trabajo que tuve. Era una escuela de idiomas. Y claro que sí, mi esposo es mexicano. Después de varios años, cuando ya nacieron mis dos hijos, llegué al punto cero otra vez. Nada más en esta ocasión era sobre mi trabajo. Sentía que me faltaba algo. Entonces decidí estudiar fotografía, lo que realmente siempre me ha gustado. Sí, al principio era difícil, como cualquier cosa que empiezas desde cero. Pero me encantaba hacer las sesiones. Siento que lo que realmente cuesta es dar el primer paso. Es lo más difícil de todo el proceso. No me he equivocado ni medio cuando he dicho la persona, al principio sin conocerla. Simplemente por la historia o pequeñas pinceladas que sabíamos del vídeo, que era o que demostraba ser una persona muy valiente. Por afrontar las cosas. Y aquí se está quedando totalmente reflejada. Simplemente por cómo se expresa. Oye, qué bonita frase de yo no elegí México. México me eligió a mí, ¿no? Qué bonito, de verdad. Tiene una forma de contar las cosas que engancha, sinceramente. Y qué bello lugar. No sé dónde está. Ya, está súper, súper bonito. Precioso. Parece como una especie de ruinas en medio de un bosque. El agua. Precioso, ¿eh? Muy bonito. Qué bonito, qué bonito. Oye, qué historia, ¿no? Qué bonito. Música 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 Y bueno, cuando ya todo estaba un poquito más estable, yo ya tenía a mis clientes, mucha chamba. Llegó el día que sin exagerar cambió toda mi vida. Todo mi ser, de una manera que nunca imaginé. Me diagnosticaron cáncer de mama. Son unas palabras pesadas para mí, pero también llenas de esperanza. Pues ya pasamos la etapa más difícil. Digo hemos, porque esta enfermedad es un reto enorme para toda la familia. El que pude superar solamente gracias a ellos. Y bueno, no es necesario decir que nuevamente tuve que empezar desde cero. Aprender a vivir con algo así es realmente muy duro. Y ha pasado un año, tal vez el año más difícil de mi vida. Un año de enseñanzas duras y descubrimientos de mí misma. De lo que soy capaz, pero también de la vida. De los regalos que a veces no apreciamos. Y de las personas que me rodean y me apoyan. Me cuidan y solo me toman de la mano para estar junto a mí. Es algo realmente que en realidad no hay más que razón en sus palabras. ¿A qué me refiero? Muchas veces estamos tan metidos en nuestra vida, en nuestra rutina, en todo. Que nos pensamos que bueno, que te pueden ir las cosas mejor o peor. Pero que nunca vas a pensar que te puede pasar algo. Y sí, lo estamos viendo como ahora en Yulia, ¿no? Pero el siguiente puede ser tú, puedo ser yo. Nos puede pasar una noche, una cosa, perdón, que nos cambie todo de la noche a la mañana. Y cuánta razón, y os lo digo yo, que he tenido un accidente muy fuerte en el que casi pierdo la vida. En el cual cuando te suceden esas cosas como que tu cabeza hace un clic, ¿no? Es un antes y un después de ese día. Es un punto de inflexión, ¿no? En el cual tú dices, oye, ¿hasta qué punto merece la pena preocuparse por A, por B? Preocúpate del mañana, ¿no? Porque de pasado no vas a saber dónde estás. O de la hora. O de la hora, exacto, de la hora. De la hora, mixta. Mami se ha entendido lo que quería decir, ¿no? Sí. Pero es tal... Te pone perspectiva en la vida, ¿eh? Cuando te pasa algo así. Sí. Que igual no somos capaces de ponerla sin ese toque de atención que nos da el universo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Al final creo que es el destino, ¿no? Y creo... No digo que cada persona esté predestinada a tener esto o esto o esto. Pero creo que yo soy de los que piensan que todo sucede por algo, ¿no? Sí. Y que todo nos pone en aviso, todo... No sé, no sé. Como que también mi manera de pensar y de ser cambió mucho, ¿no? En ese momento. Y creo que al igual que la de Julia habrá cambiado. Claro. Es que es imágenes. Eso sí. Es muy fácil decirlo. Pero otra cosa es pasarlo, vivirlo. Y realmente... Porque yo te puedo decir a ti. Sí, me ha cambiado la perspectiva o la manera de pensar. Y tú decís, joder, pero ¿cómo serías antes? ¿Y cómo habías cambiado? No, es que realmente es como un sopapo literal que te da la vida. Es un aplauso. Es un seguro. Y espabilas, quieras o no, como el que dice, ¿no? Pero... Pasó de estar aquí a no estar aquí. O sea, que es que... Exacto. Si lo piensas, es como esa segunda oportunidad para valorar la vida, ¿no? Exacto. Y no estar pendiente de las horas de trabajo, de solo trabajo... ¿Sabes? ¿Qué cosas mucho más importantes que en el día a día, pues no nos damos cuenta? Así de simple y así de simple. Y bueno, para todas esas personas que me han escrito los comentarios no tan agradables sobre mi corte de cabello, ahí está la respuesta. Estoy en el proceso de curación todavía. Y la verdad, para mí es mucho más importante que estoy viva que mi apariencia. Totalmente. Pero qué bueno que son más las personas buenas y amables que me apoyan y desean lo mejor. Pues no saben qué tan importante es para mí. Quisiera decir que me ha sorprendido gratamente el nivel de salud pública de aquí de México. Por lo menos lo que me ha tocado a mí. Claro, por desgracia, no en todas las instituciones atienden a la gente como ellos quisieran o como se merecen. Pero les quiero decir que México realmente me dejó impactada. El personal es muy amable, siempre tan atento. Los tratamientos de alta calidad con estándares internacionales. Y en general, el nivel de salud que gana a muchos otros países. Y no vamos a decir de cuáles. Ni siquiera se pueden encontrar palabras de lo agradecida que estoy con México. Pues me ha salvado la vida. Y bueno, amigos, quiero decir que empezar desde cero puede ser un proceso muy duro. Y tal vez en algunas ocasiones puede parecer imposible o muy difícil de superar. Pero hay que confiar que en cierta forma va a mejorar nuestra vida o nuestro ser. Y lo que descubrí es que no hay límite en lo fuertes que podemos ser. Y bueno, amigos, muchísimas gracias por todo su apoyo y por ver este video. Y obviamente por cada comentario, lo leo todo. Y bueno, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si me puedo explicar de la manera correcta. Este tipo de enfermedades, este tipo de... Vamos a llamarlo problema gordo, ¿no? Por tú cómo afrontas estos problemas. Es como al final... Luego puede irse para un lado o para otro. Pero creo que lo es todo. Lo es todo. Cómo tú afrontas, con qué manera, con qué actitud, con qué fuerza, ¿no? Y eso se ve que lo expresa. Y eso para mí es lo más importante. Porque luego lo que pase ya no depende de ti. En la mayor parte. No sé si lo estoy explicando. También pasa que es una enfermedad muy visible, ¿sabes? Ya. Y da habladurías a que la gente comente, ¿sabes? Y yo creo que esos pacientes lo que menos necesitan es que alguien esté comentando lo diferente. Es que están... Es que por eso digo que es muy valiente. O sea, el 99% de las personas que le sucede esto lo que quieren es meterse aquí detrás de su casa y no decir nada. Y ella tiene el valor de expresarlo seguramente para que otras personas que están pasando por lo mismo le sirva de apoyo. Para contar esas personas como superación, como dice ella, empezar de cero hasta los niveles más bajos. Porque esto es empezar de cero de los niveles más bajos. Porque esto, como te he dicho, la vida te pega tal tortazo que estás abajo del todo. Entonces merecen todo nuestro respeto. No, más que eso. Y de verdad lo digo, tengamos un poco de cabeza y un poco de conciencia porque aquí venimos a entretenernos. Y lo que no puede ser es que vayamos al canal de Julia, al canal de John, al canal de Fulanito o de Carlos o de quien sea. A meternos con su aparenta física. Por favor, pensemos un poco las cosas. ¿A ti qué más? Si a ella le gusta llevar el pelo corto, pues le lleva. O llevarlo de la manera que quiera. Y es que no le gusta. Es que ha sido la enfermedad. Sí, pero en este caso es una enfermedad. Pero es que igual hay personas que sí que les gusta y no tienen la enfermedad. Gracias a Dios. Y le toca que le estén diciendo cosas de su pelo, de sus ojos, de su nariz o de sus dientes. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, pensemos las cosas. Porque es muy fácil escribir, pero no sabemos todo lo que hay detrás de una pantalla. Por eso decimos, es que nosotros siempre somos básicos en esto. Siempre hay que sea con respeto. Tú puedes tener tu pilín, yo la mía, todo se respeta aquí. Pero manteniendo unos estándares de respeto, por favor. Sí, y más cuando hay una enfermedad. Claro. Hay preguntas que no se deben hacer y comentarios que no se deben escribir. Es que estoy completamente seguro que la persona que escribió acerca del pelo de esta chica no sabía lo de la enfermedad. Y sabes lo que te quiero decir. Y a raíz de eso, pues dices, ¿qué cara se te queda? ¿Sabes? O la mamá o el papá de ese chico o de esa chica que haya escrito esto. ¿Por qué estamos tan acostumbrados a hablar del cuerpo físico de las otras personas? Bueno, al final yo creo que las personas que hablan de otras personas, porque realmente ellas son las que tienen los complejos o las enfermedades. ¿Sabes lo que te quiero decir? A mí no me hace falta. A mí si algo no me gusta o hay canales de YouTube o de streamers o de lo que sea, de noticias, no me meto a verlo y ya está. Sí, sí. Para eso hay muchísima variedad. Pero bueno, en fin, dejémoslo aquí. Y esto es una reflexión más profunda. Oye, este vídeo se ha servido como para desahogarnos. Sí, pero en realidad es eso. No comentéis los cuerpos de otras personas, ¿sabes? Es que cada uno tiene su espejo en casa y sabe cómo está sin que nadie vaya por la calle y se lo repita, ¿no? Lo despeinado que vas o lo mucho que has engordado o adelantado. Es que al final, al final yo creo que esto también va implícito en el respeto y la educación de cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, lo haría y yo intento, por lo menos, solo voy a intentar que mis hijas no lo hagan. Es la educación que yo quiero darles, pero al final creo que esto es algo de la educación, de la base, de cómo a ti te han educado en casa, ¿no? Pero igual quizás antes era más normal, pero yo creo que tenemos que normalizar el no decir según qué cosas, ¿no? A darle la vuelta, a hacer un cambio, ¿no? Eso es lo que yo esperaría. Pero es que parece como que todo va hacia atrás. En todos los aspectos de la vida, cada día hay más guerras, cada día hay más problemas, cada día hay no sé qué. Y parece como que en vez de evolucionar, estamos involucionando en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos. Tenemos más facilidades que nunca. Más lujos, entre comillas, lujos, llámalo a comunicación, internet, posibilidad de estar aquí hablando a 20.000 kilómetros de ahí. Literal. X. Y cada vez parece que somos más tontos. Perdón por la palabra, ¿no? Sí, más egoístas, más... Pero bueno, no vamos a venir aquí a enseñar a nadie. Para reflexionar eso. Simplemente es una reflexión personal. Vosotros podéis poner lo que queráis, ya sabéis que mientras sea, con respeto, aquí debajo en comentarios. Como he dicho, es una reflexión muy personal. Lo único, y para terminar, lo que quiero decir es que mucha fuerza. Yulia, ha dicho que ya lo estaba como superando la parte más difícil. Pero bueno, ya tenéis el canal Yulia con H. No, con H no, con Y. John sin H. Ya me voy. Yulia, lo siento. Yulia con Y. Es que me parece raro, claro. John sin H y Yulia con Y. Bueno, sería una colaboración muy chida, ¿no? Para los hombres. Sobre todo para presentaros. Ya te digo. Bueno, Yulia, mucha fuerza. Estoy completamente seguro que toda esta comunidad te va a ir a dejar un mensajito. Mucho apoyo. No lo necesitas porque es una persona fuerte. Pero bueno, nos ha gustado mucho conocer tu historia. Así que bueno, nada más. Enhorabuena. Y espero que hayáis disfrutado de este vídeo, de esta superación, de esta historia tan chida. Que paséis excelente día. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo porque hay vídeo todos los días. Y poquito más que deciros. Adiós papirrines. ¿Ya no es ahí? Sí, no es ahí. Sí, no es ahí. Me lo he colocado todo ahora. Adiós papirrines. Sí, no es ahí. Ahora sí. Sí, no es ahí. Sí, no es ahí. Sí, no es ahí. Un besito. Un besito.